¡Chicos! ¡Me vamos para abajo! Hay que saber escuchar la montaña Y me parece que nos dicen que vengamos otro día No me siento en las piernas Esto es un infierno Javi, di tus últimas palabras antes de irnos Ha sido muy bonito ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¡Es mi turno en el otro día, coño! Como diría escudero, pintan bastos ¡No! ¡Acesán! ¡Acesán!